Me estoy enamorando de una mujer Me estoy enamorando de una mujer Una mujer linda y difícil de ver Una mujer linda y difícil de ver Cuando yo la veo, se me enfría el alma Cuando yo la veo, se me enfría el alma Y si a ella me mira, siento apuñalada Me siento solto, mi corazón Siento mucho premio, mucho calor Y le digo mami, me muero de amor Y le digo mami, caramba Ay mi chula, ven a mí y ponte bien de aquí Ay mi chula, ven a mí y ponte bien de aquí Quiero que tú seas solo para mí Quiero que tú seas solo para mí Ay mi chula, ven a mí y ponte bien de aquí Ay mi chula, ven a mí y ponte bien de aquí Mujer, por favor, me dime que sí Mujer, por favor, ven dime que sí Que yo soy un papi hecho para ti No quiero perderte, quiero ser de ti No voy a dejar que te vayas a ir Y si es necesario, me voy a Tahiti Ay mi chula, ven a mí y ponte bien de aquí Ay mi chula, ven a mí y ponte bien de aquí